Nivel de abuso y de acoso permanente, señor Lucas, se agrupan, nos atacan, nos difaman, señor Lucas, se agrupan, nos atacan, nos difaman, nos celebren que esta historia todavía no termine, se agrupan, es una guerra entre la impunidad, pun, pun, punidad, se agrupan, que en este país se castigan los corruptos, estas críticas interesadas, los corruptos, tratan de perversar la realidad, los corruptos, aquí, por supuesto, subyacen los corruptos, intereses oscuros.